¡Hey! ¡Qué tranza! Estamos otra vez aquí en Madden y vamos a seguir con este franchise, con los Bears. A ver, tuve que crear otro por lo del Scout. Lo intenté poner en el que ya teníamos y no funcionó. Así que, pues vamos a crear otro. Ya lo creé, estamos en pretemporada y le iba a avanzar, pero tenemos esto que les quería mostrar. Que es Hire and Assigned Scouts. Lo tenemos aquí. Como pueden ver, el prospecto está bloqueado. Solo nos deja Scouts. El Mugdraft también está bloqueado. El Region Breakdown también. Pero, pues, aquí puedes tú despedir y contratar a tus coaches de una vez. Digo, a tus Scouts de una vez. Miren, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Quiero Centros porque es lo que íbamos a ir en el de los Bears en el que empezamos. Entonces, por ejemplo, ya lo despedí. Lo despides con la letra X o con Cuadrado en Play. Ahora quiero buscar a alguien que sea bueno buscando Centros. Aquí hay uno. Como pueden ver, posición en la que es Expertise es Centros y Right Guard. Nada más lo contratamos con la letra I. Así. Y nos regresamos a MyScouts. Asignamos al Noreste, que es el único que me falta. Y como pueden ver, ahí dice la región en la que ya están. Con ECO, la A. Asignas a qué región quieres que vaya. Pero bueno, eso sería todo por la parte de pretemporada. Acuérdense que en pretemporada te encargas de contratarlos, despedirlos y hacer lo que quieras con tus Scouts. Igual que en la off-season. Así que pues vamos a la primera semana. Y bueno, ya estamos en la primera semana. Vamos a simularla porque ya... Recuerden que ya vimos todo esto. Entonces me voy a pasar todo esto rápido. El partido igual lo simulo o lo juego, no lo sé. Ganamos el primero, que fue contra estos Rams. Pero pues tal vez lo simule para evitarme todo esto. Esto ya lo habíamos puesto. Nada más les voy a mostrar lo nuevo. Para que no se repita lo mismo del capítulo anterior, que fue el 1. Y por ejemplo aquí ya, Choose a Draft Class. Acuérdense que aquí lo pueden descargar del Madden Share o importarlo si ya tienen uno descargado. Pero yo lo voy a poner que lo haga la máquina, que lo desgenere automáticamente. Y aquí tenemos a los prospectos. Y le damos en los prospectos, tenemos a todos nuestros prospectos. Que claro, se van a ir moviendo conforme vayan pasando las semanas. Eso es lo importante. Ahora creo que podemos acomodarlos ya en una zona a cada quien. Déjame ver, sí, perfecto. Ahí estaba. Ok, tenemos el Region Breakdown. Bueno, no, ahorita no puedes hacer nada. Aún no podemos tampoco elegirle por posición. Esto es en la siguiente semana. Así que voy a simular todo esto y ahorita los veo. Bien, se me olvidaba algo súper importante que era tradear por un centro. Y es algo que ya lo había pensado y no les dije. Pero quería tradear por un centro que fuera más o menos bueno. Lo vi en Ravens. Porque íbamos a aprovechar el nuevo sistema de scouting y íbamos a ir por un centro. Va a ser nuestra primera ronda un centro seguramente. Si es que encontramos algo así de bueno. Si no, algo en segunda ronda. Pero quiero ir por un centro en el draft. Vamos a aprovechar esto para tener al centro. De hecho no tenemos primera ronda. Como pueden ver, no me la he gastado en nada. Así ya está la de los Bears. No tenemos primera ronda para el 2022. Tenemos segunda ronda. Así que vamos a ver si llega algún buen centro a segunda ronda. Bueno, vamos mientras a tradear por este que tiene 70 de media. Ahí está completo. Y ya no nos faltaría centro. Por ahorita está más o menos cubierta. El que teníamos creo que tenía 66, algo así. 65, no recuerdo. Pero ahora sí, ahorita los veo. Y ya estamos otra vez en la semana 2. Obviamente perdimos la primera. No perdimos por mucho 31 a 20. Ay Dios, me pegué. 31 a 20. Está pues no tan mal como yo lo esperaba. Y pues vamos con el Rational Focus. Pueden dejarlo que lo haga la máquina. O si ustedes quieren hacerlo, pues lo pueden hacer. El Nacional aún no lo podemos poner. Pero aquí ya les podemos ir poniendo que queremos. A ver, vamos a ponerle aquí. Que se encargue de Strong Safety. Este que se encargue de Free Safety. Y aquí queremos el centro. ¿Dónde están los centros? Creo que ya lo pasé. Perfecto, sí. Y por último, en Southwest, pues Cornerbacks. Que es una única posición especial. Igual Cornerbacks. No somos también en Cornerbacks. Así que estaría bien traer a alguno. Bueno. Ya está. Ya elegimos por posición las regiones del Scout. Ahora sí podemos continuar con esto. Vamos a ver. Vamos contra los Bengals. A ver qué tal nos va. Ok. Veamos qué podemos elegir contra los Bengals. Dos pases de Touchdown. 192 yardas. Pues no son muy buenos. Yo creo que su fuerte ha de ser correr. Joe Burrow no tiene tan... Sí, en efecto. Su fuerte es correr. Y eso que no han hecho... Solo corrieron 58 yardas. Pues no es como que esté muy difícil detenerlos. No creo que corran mucho. Pero todos los números están en rojo si nos damos cuenta. Solo deberíamos proteger carreras por dentro o por fuera. Y yo creo que carreras por dentro. Y de hecho corren menos de lo que pasan. 43% corren, 57% pasan. Pero vamos a ponerle que defendamos carreras interiores. Ok, vamos con el que sigue. Nuestro plano ofensivo. Ok. Han robado varios balones. Han recuperado fumbles. Han hecho varios sacks también. En el primer partido hicieron tres sacks. Ok. Entonces tienen buena línea defensiva. Entonces no vamos a correr. Vamos a tirar en corto. Ah, ok. ¿Se dispararán seguido? No lo sé. Cubren. 43% cubren zona. No se disparan. De hecho, nada. Bueno, 32% sí se disparan. Pero con disparos podemos atacar. Pues yo creo que la parte media corta. Voy a ponerle que tengamos en media. Vamos a hacer pases a media distancia. Ok, ya tenemos algunos cansados. Pero no pasa nada. Vamos a entrenar. Y con esto podemos irnos al primer partido. Ok. Ah, algo que no les había comentado. Jugué el partido pasado completo. Lo jugué completo. Pero lo puse de cuatro o tres minutos cada cuarto. Entonces siento que es muy corto. Y para las stats de los jugadores no se va a ver muy bien. Ahora, lo puse de seis minutos. Quiero probar qué tal nos va de seis minutos. Y quiero, después de los seis minutos, jugarlo en Game Moments. Ok. Entonces ir sacando Game Moments. Así se pone más interesante. Y aumenta un poco el reto. Ya que si lo juego todo el partido completo, pues siento que es más fácil ganar. Entonces vamos a probarlo así con Game Moments. De todos modos, díganme en los comentarios qué opinan. Si les gusta así. O si quieren que lo juegue completo. Y ahí lo estaremos viendo. Muy bien. Ahí tenemos el primero. Nos toca defender. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pick! ¡Qué pick! ¡Corre! ¡Qué buena! Teníamos el primero. Ahí está. ¿Alguien más vio eso? Algunos ya estarán viendo. Ahí les va. ¿Por qué no nos interceptaron? La tira. La tira. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡No, bro! ¡No puede interceptar así! ¿Cómo nos va a interceptar así? No se puede por eso. ¡Cubrecito! No nos puede interceptar por los humanos. ¡Qué mal pase! ¡Qué horrible! Tenía que ponérselo para que corriera a despejar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡No! ¿Por qué con una mano, hijo? ¡Bien! 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 Qué buena Qué bien Bonito Muni Uy No, se la había tirado La soltó En el último momento Bueno, tenemos los tres puntos No No puede ser Tal vez Tal vez pudo haber sido mi zona Solo tal vez Qué buena Qué buena Vámonos Qué buena Qué bonito Qué bonito Qué bien No sé quién eres No sé quién eres Pero qué buena 98 yardas Ok Salió perfecto Claro que sí Se acaba la primera mitad Vamos Vamos Nada Qué buena Cuarta Tres intercepciones Para Joe Burrow Lleva tres intercepciones Ok Creo que nos quieren Jugar un fake Punch Así que vamos a ver Si es cierto Va, va, va Qué bien Nada Aquí no nos juegan fakes Por No No Puede ser No 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 Nada Nada No No interceptó Oh Qué bien Qué bien Tercera Tenemos la tercera Lista Venga Cuarta Paramos Detuvimos Ok Ok Tengo un pasecillo Bueno Podemos Entrando Un solo Qué bonito Primero Y diez Si Garro el Mooney Garro el Mooney No Uy Por poco Y se regresa Por poco Y se regresa Muy bien Muy bien Chulada Touchdown Ok Pero Nos queda Todavía detenerlo Ok 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 Qué pasa Qué pasa Qué pasa Nada Ya Ganamos Ganamos Eso es Tenemos una victoria Ya en la temporada Ok Ok Ya estamos En semana Tres Partido Complicado Vamos Contra un equipo Yo diría Que un equipo Contendiente Al Super Bowl Y Alto Para en todo Que ya tenemos Mugdraft Vamos a ver Qué tal Está el Mugdraft Veamos A quién Nos ponen No Tenemos Primera ronda Eso hay que recordarlo Eso quiere decir Que vamos después Ah ok Solo son Con las de Primera ronda Eso es cierto Entonces no nos van a hacer Mugdraft A nosotros Porque no tenemos Primera ronda Players Ready to negotiate Ok Vamos a ver A quién le vamos A renovar Contrato Allen Robinson Dios Allen Robinson A ver Vamos a ver Allen Robinson Que ocupa Allen Robinson Que ocupas No tenemos Demasiado dinero No 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 Cuatro años Ahí está Setenta millones Setenta millones Es mucho Por cuatro años Eh I like the contract But the rest Of the offer Needs work Que Rechazo O acepto Oh Ok dice El contrato Está bien Pero Ya estuvo Me voy Ya Ya recontrató A Kim Hicks Vamos a ver Si podemos Tradear a Allen Robinson De una vez Ya que no quiere Estar en los Bears De hecho Ya no quería Estar en los Bears Pero le hicieron Franchise Tag Y Ahí se quedó Vamos a ver Si podemos Tradearlo Por alguien más Ok Ya sé Por qué Vamos a ir Lo están viendo Justo ahora Vamos a intentar Hacer este trade A ver A ver Qué pasa A ver Qué pasa Tom Brady Te voy a dar A Allen Robinson Perfecto Allen Robinson Se va Ya que no Quiso renovar Y nosotros No queremos Eso O sea Adiós Allen Robinson Hola Chris Godwin No puede ser Todavía no Permítanme Que todavía no Eh no Tercera ronda No es muy alta Tercera ronda Podemos darle una Cuarta del siguiente año Y con eso está Señores Tenemos A Chris Godwin Nuevo receptor Y si no me equivoco Mucho más joven Que Allen Robinson Bien Entonces Ya estamos listos Para ir Por este partido Contra los Browns Partido complicado Como les dije Pero vamos a ver Qué pasa Iniciamos nosotros Con la bola Bien Iniciamos nosotros Con la bola Y ya estamos Aquí listos Bien Mooney Bueno No se lo dieron Ah Vámonos Qué Puta Bonito Eso es Eso es Agresivos Con los Browns Corre 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 Justin Número Yes Su primera recepción Con el equipo Chris Godwin Bien Qué buena Carreo Se le cayó No es posible David Touchdown Nadie Interceptó Vamos Surprise Motherfucker Que acabo de hacer Cuarta Bueno pues Después de esta anotación Justo donde se corta Obviamente la cámara Me quedé sin pila Y Pues no se grabó Una pequeña parte Pero luego me di cuenta De esto Justo a tiempo Pasaron como 5 minutos Nada más Así que va a haber Una pequeña Muy pequeña parte Donde no va a salir Mi cara Ni mi voz Pero Nos preocupen Después regresamos ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No manches! ¿Qué fue eso? ¡Qué buena! ¡Falimar! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Miles Garrett! ¡Lo teníamos casi! ¡Sí! ¡Tenemos el partido, señores! ¡Ah! ¡Qué bonito hueco! ¡Ah! ¡Me mató! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡No puede ser! Ok, queremos... ¡Recibimos! Podemos terminar esto en una serie, señores. Podemos terminar esto en una serie. ¡Buenito! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, señores! ¡Mal! ¡Mal! ¿Por qué puso el pase atrás? ¡Oh! ¡Atracción, atracción, atracción! ¡Cuarta, cuarta, 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 cuarta! ¡Señores, cuarta! ¿Puede fallarla aquí? ¿Puede fallarla todavía? ¿Se la van a jugar? ¡Se la van a jugar! ¡Oh! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Oh, Jesús! ¡Vamos! ¡Primero y 10! ¡Mal! ¡Horrible! ¡Horrible esto! ¡Vamos a quedar empatados! ¡Empatamos contra los Browns! ¡Pues! ¡Wow! ¡Qué partido acabamos de vivir! ¡Empatamos contra Browns! ¡Partidazo! ¡Le aguantamos a Browns! ¡17! ¡17! ¡Tuvimos para ganar! Intercepción, que fue mi error, sí. ¡Tuvimos para ganar! Pero bueno, yo creo que es un resultado positivo haber empatado contra Browns. Browns es contendiente al Super Bowl, ya lo había dicho. ¿Y qué partidazo acabamos de hacer? ¡Es un partidazo! La verdad, qué bien, qué bien me la pasé. ¡Ganamos! ¡Vengals! ¡Empatamos Browns! ¡Nos toca la siguiente semana! ¡Leones y luego Raiders! ¡Eso en el siguiente capítulo! ¡Ya saben que si les gustó! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Y compartan para que cada vez seamos más! ¡Y pues nada! Yo creo que lo dejamos hasta aquí y nos vemos mañana en el siguiente video. ¡Adiós!